bienvenidos a game tropics pro mi nombre es santi y en este vídeo les traigo un tutorial que cuando ustedes lo vean se van a quedar con la boca cuadra y tío phil se va a enojar muchísimo conmigo sabe por qué se va a enojar conmigo porque este tutorial que yo les traigo si ustedes lo siguen al pie de la letra no va a tener tiempo ni para jugar game pass lo van a quitar nada sabemos que game pass es un servicio en donde usted puede jugar a los juegos de novedad y el tutorial que yo les traigo en el día de hoy es simplemente para jugar los juegos retro juegos de consolas antiguas en su xbox series x y series s pero ya yo sé lo que usted me va a decir santi por eso de los emuladores lo quitaron tenemos que poner la consola en modo desarrollador para poder jugar a los videojuegos reto pues no no con el tutorial que yo les traigo en el día de hoy se puede jugar tanto en pc como en la xbox series x y series s vamos a ver cómo es esto y bien aquí estamos compartiendo la pantalla de mi xbox series s si en las tres se pueden en las tres no se preocupen si tienen las tres lo podemos lo pueden hacer y aquí es donde ocurre toda la magia en el navegador microsoft es si no lo tienen tienen que ir al área de las aplicaciones y activar este navegador de microsoft es ok una vez lo tengan vamos a entrar vamos a esperar a que cargue muy bien saben que mi internet es de bajo presupuesto todavía estoy por cambiarlo y vamos a ir a una página que se llama me perdonan pues no le puse el teclado hasta a la escocería ese así que vámonos con la letra por letra no vamos a a la página play no lo se puede pensar creo que no a lo mejor si play web arcade puntocom como ven ya yo lo tengo aquí precargado porque ya yo había entrado y vamos a entrar a esta parte esto molesta un poquito de este que te pidan que si el la traducción y no se quema pero bueno y aquí estamos p como ven dice que tiene juegos de atari 2600 atari 7800 nintendo super nintendo game boy game boy color y seguimos para acá en voy a plan master system genesis que guía al boom atari esto creo que son los que yo he puesto y hasta ahí llegó no más o menos y si entramos aquí pues vamos a anotar si por lo menos vamos a una de ellas super nintendo le damos select vamos a anotar que oye los juegos que tienen aquí no son juegos muy conocidos pero es donde está la magia del web arcade vamos a mirar atrás y es que el web arcade es esta página con emuladores de distintas consolas en donde usted puede cargar los juegos a cargar los juegos desde una página web o si usted tiene en su computadora o tiene un disco duro externo con los juegos lo puede conectar a la Xbox Series S y cargar los juegos desde ahí desde un file como hacemos eso yo le voy a compartir dos páginas que tienen excelente selección de videojuegos retro vamos aquí al fin y yo tengo los juegos cargados no los tengo en la computadora los tengo en un disco duro pero no los vamos a usar en esta ocasión en esta ocasión vamos a ir a un url de brasil este url lo pueden encontrar en la página estoy un poquito ciego vamos a ver aquí en la página promocado xbox.com.br de brasil si entran a esa página lo pueden ver no voy a entrar a la página porque me va a hacer el tutorial muy largo pero en esa página está el url que usted lo copia y lo puede pegar aquí como ya yo lo tengo anotado vamos a ponerlo directamente y el url dice http slash slash dos puntos es la de flash tiny url 30 ni rl puntocom ahora si el for slash web 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 ahora sí y le damos ok ahí empieza a cargar el feed el filets en donde están los emuladores y como ustedes ven aquí cambió la interfase a la del tiny url que le acabamos de poner que es de brasil pues como ve aquí en la descripción este esta página es brasileña y aquí vamos a tener una selección de juegos vea que aquí tenemos la atari 2600 7800 el links colectó bichón tiempo y color que fue ya para que el nintendo 8 v super nintendo tiene de la m de la n a la z tiene una gran selección de juegos de super nintendo el sg mil que es la primera consola de sega el master system game gear mega drive el neocero poker neo geopolor y el play station a tiene turbo gráfico también wonder swan wonder sun color y los arcades muy bien y aquí tenemos una selección buenísima de juegos que podemos ver que que en qué sistema les gustaría jugar vamos vamos a poner algo de la super nintendo vamos a ver no sé qué hay que poner vamos a ver podemos la super nintendo y le damos select y aquí está la selección de juego es algo que no me gusta verdad es que tienes que buscarlos como por por selección de de juego verdad lo que te sale en pantalla y tienes que seguir buscando y buscando y buscando hasta que encuentres lo que están buscando no tiene un buscador y tampoco puedes saltar directamente al juego que tú quieras jugar simplemente pues va buscando esperando scrolling aquí a la parte de abajo hasta que encuentres el juego que tú quieres jugar vamos a ver un juego que yo haya jugado que yo no sea un banco a batman return seguro y como vemos esta página brasileña nos da varias opciones en cuestión de el juego que queremos jugar vamos a jugar batman return si tenemos este usa y sample vamos a jugar el usa y regular vamos a los 8 no ponerlos más como ustedes no recuerdan no no sé si me tenga que dar un poquito de más volumen donde están eso es este juego me encantaba bueno y aquí lo tienen el emulador de web arcade utilizando la url brasileña hay otra url que le pueden dar otra selección distinta de juego esta url brasileña pues tiene muy buena selección de juegos pero también flaquea en algunos otros juegos por ejemplo los juegos de arcade no son especialmente tiene muchos juegos buenos pero no no tiene la mayoría de los juegos populares creo que faltaban juegos de sega según lo que recuerdo y también otros juegos que me hubiera gustado jugar que no lo tienen yo le voy a dejar otra url en la descripción para no hacer este vídeo tan largo y que ustedes puedan curarse jugando los juegos arcade y los juegos de consolas viejas que ustedes tanto disfrutaron ahí está toma salimos de aquí para salir tenemos que volver a los controles del navegador y darle al botón b o también le dan start y le va a salir un pequeño menú en donde dice volver atrás y nada ahí lo tienen para volver atrás también aquí si quieren otro sistema vuelven aquí a categorías y buscan el sistema que están buscando no era un chico ahora sí tenía que darle al lado a la vez que no podía subir la escalera mientras tuviera el martillo ahora viene y me quitan el martillo cuando viene todavía lo sabía adiós patitos y bien mis panetas como ven es bien sencillo tener el web arcade en su xbox series x y series s la verdad es que van a disfrutar un montón van a poder jugar sus videojuegos retro no tienen que instalar nada en la consola no les va a consumir espacio nada por el estilo a menos que usted quiera tener la selección de juego en algún disco duro externo o algo así y cargarlo desde ahí que en ese caso van al área donde estaba el url al lado dice file eso es como un browse verdad usted busca el folder en donde está en su juego y le dé y le da ahí verdad y entonces eso va a cargar todos los juegos que están en su folder los clasifica por sistema y nada básicamente eso es lo que les traía en el día de hoy van a poder disfrutar de un montón de videojuegos con la familia este juegos antiguos de generaciones antiguas y van a poder disfrutar de la historia de los videojuegos con este nuevo servicio del web arcade espero que lo hayan pasado bien nos vemos en un siguiente vídeo y nos vemos también en el tropical los partes a las nueve de la noche siempre deseo de todo corazón que dios les bendiga y